A ti que canto Serrer así, le pamento vincilación que tiene bajos y ayer el palante noméمرador a ti que canto Serrer así, le pongo vincilación que tiene sabor mío yo y ayer el palante noméencer yo me canto, villano' el suelo se reconoücks hardlyso que tiene sabor mío yo y yo y yo áyer el palante nomé BETH Así de una joya con suelo de huevos inspirador Enciende estamos río yo, pero no me bailamos, no me bailamos Enciende estamos río yo, pero 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 no me bailamos Gracias señores, gracias por estar Gracias por ver el video